R7 tiene que mostrar algo muy distinto a lo que hizo en el pentágono y en cuartos Si es que quiere estar en la final ¿Dónde quedaron las viejas glorias de R7? Al día de hoy Isurus es mucho más relevante en Liga Latinoamérica ¡Cantado por Juana! ¡Mira a Odin! ¡Mira a Odin! ¡Mira a Odin frontal! ¡Están mirando a Odin por detrás! ¡Ahora se besan todos los jugadores de R7! ¡Matan a Lesa! ¡Matan a Odin! ¡Y ahora en el carril central! ¡Va a correr!